Pero el pueblo de Dios tiene que creerlo Y creerlo tanto que lo ponemos en práctica No nomás recibirlo sino creerlo Y no nomás creerlo sino creerlo tanto Que lo empezamos a poner en práctica Donde hay oportunidad en el nombre de Jesús Falta sanidad en el nombre de Jesús hay sanidad Falta salvación en el nombre de Jesús hay salvación Falta paz en el nombre de Jesús hay paz Falta bendición en el nombre de Jesús hay bendición Falta reconciliación en el nombre de Jesús hay reconciliación Oh hay poder en el nombre de Jesús Y hay que orar y proclamar en el nombre de Jesús Oh, we must begin to confess y confesar en el nombre de Jesús ¿Sabes qué? Déjame orar por ti Pusimos nuestras manos sobre él y empezamos a proclamar salvación y sanidad en el nombre de Jesús Sobre ese muchacho We began to proclaim in Jesus' name Oh, para cuando terminamos la oración, el poder de Dios estaba allí El muchacho temble, 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 temble y lágrimas saliendo Oh, hay poder en el nombre de Jesús There is power in the name of Jesus